La Universidad de Costa Rica cuenta con 10 consultorios jurídicos a disposición de poblaciones en condición de vulnerabilidad. En estos, los estudiantes de la Facultad de Derecho realizan su práctica profesional. Los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica nace de los años 60 mediante la creación de una ley que los establece con el propósito de brindar asistencia legal gratuita a personas que básicamente no pueden pagar un abogado. Es decir, es un patrocinio legal, patrocinio letrado para personas con una condición socioeconómica determinada que no les permita pagar esa asistencia. De modo que los estudiantes de Derecho avanzados de la carrera son incorporados a los consultorios para hacer su práctica profesional. La mayoría de las consultas recibidas atienden temas de familia, divorcios, separación judicial, reconocimiento de unión de hecho y procesos civiles. No obstante, no se atiende temas de derecho penal, tránsito, contenciosos administrativos, adopciones ni procesos de insolvencia. Estamos logrando atender población sorda a causa de que contamos con un estudiante sordo. Entonces, por este año hemos logrado atender población que ha vivido dinámicas de violencia, temas de pensión alimentaria, problemas laborales. Y hemos dado cuenta de la situación de alta vulnerabilidad en la que se encuentran porque no existen otros lugares donde brinden este tipo de servicios de derecho y les permita poder tener acceso a la justicia. Y creo que es una experiencia importante que, por lo menos para la universidad, nos deja la enseñanza de que podemos tal vez construir otro tipo de espacio para población vulnerable y con discapacidad en este tipo de dinámicas. Desde la perspectiva de la constitución política, se habla de que todas las personas somos iguales ante la ley. Y también en la ley 8661, que es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, se habla de la responsabilidad de asegurarse, la accesibilidad a la comunicación y a la información para las personas sordas. Pero acá en Costa Rica tenemos situaciones en donde las personas buscan apoyo legal, pero encuentran barreras. Las personas no saben comunicarse en Lesco. Entonces, que estén consultorios jurídicos y que yo, en su lengua de señas, les pueda explicar sus derechos, para ellos es satisfaciente. Les permite acceder a la información y a la comunicación. Para más información, puede llamar a la recepción de consultorios jurídicos al 2511 1521. Gracias por ver el video.